¡Suscríbete al canal! 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 No voy a bajar Dejarlo creciendo Por eso no pienso parar, Gusano tengo dudas, No voy a bajar, Me dejalo que suba, Gusano, Es tan necesario que amado, No sé, Es tan parecido al amor, Cuando pienso en el fin, Cuando pienso en todo lo que digo, Cuando sueño el final, Cuando pienso que todo va a acabar, What's that? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!